Y esta es la cumbia sabrosa con Revancha Unos bailaban la cumbia enamorada Otros gozaban la cumbia vacilona Unos bailaban la cumbia enamorada Otros gozaban la cumbia vacilona Pero ahora te traigo yo La cumbia sabrosa La cumbia sabrosa Cuando ellas suenan el baile se alborota Con este ritmo bien alegre y cumbiandero Cuando ellas suenan el baile se alborota Con este ritmo bien alegre y cumbiandero Pero ahora te traigo yo La cumbia sabrosa La cumbia sabrosa Vuelve para un lado, vuelve para el otro El ritmo que te engancha la cumbia de Revancha Vuelve para un lado, vuelve para el otro Todos a bailar La cumbia sabrosa Se engancha, se engancha, la cumbia de Revancha Se engancha, se engancha, la cumbia de Revancha Unos bailaban la cumbia enamorada Otros gozaban la cumbia vacilona Unos bailaban la cumbia vacilona Pero ahora te traigo yo La cumbia sabrosa La cumbia sabrosa Cuando ellas suenan el baile se alborota Con este ritmo bien alegre y cumbiandero Pero ahora te traigo yo La cumbia sabrosa La cumbia sabrosa Vuelve para un lado, vuelve para el otro Ritmo de Revancha la cumbia que te engancha Vuelve para un lado, vuelve para el otro Todos a bailar La cumbia sabrosa Vuelve para un lado La cumbia sabrosa Vuelve para el otro La cumbia sabrosa